Vamos por la foto oficial. Ok, ok. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a hacer la foto. Gracias, Pepe. A usted. ¡Para! Vamos a hacer una foto oficial. ¡Alex! ¡Va la foto! ¡Va la foto! ¡Vamos allá abajo! ¡A el medio! ¡Aquí a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos allá! ¡Aquí, Alejandro! ¡Aquí, desde dentro! ¡Gracias! ¡Ahora sí, jóvenes! ¡Denme oportunidad porque vamos al oficial! ¡Ya está, papas! ¡Ya está, papas! ¡Qué afín, Feelis! ¡Ay, me molesta! ¡Ya está! ¿Puedo tomar una foto con Jennifer? Jennifer, por favor. ¿Puedo tomar una foto con Jennifer? 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 Gracias.